Es que hace un frío realmente y yo me estoy helando Me helo, me helo Me estoy helando ¡Hola! Les traigo un maquillaje súper sencillo A mí me encanta este maquillaje Pero me flipa, lo amo, en serio Y me gustaría que pases por mi canal de vlogs diarios Que hago con mi novio que estoy haciendo vlogs más Porque por aquí no quiero hacerlo O sea que lo hago por allí O sea que si quieres ver vlogs más míos Pues pasate por mi canal de vlogs diarios Espero que te guste muchísimo Quédate esta manita amputada Y que te suscribas aquí abajo en mi canal Que cada vez somos más y más y más Y a seguir con el vídeo Something's in the air Something's in the air Oh, 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 oh Something big I feel it happening Out of my control Push and pull and then it's grabbing me Feel it in my bones like oh Oh, 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 oh 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 Something big It's like that feeling when you're about to win the medal And you work so hard that you knew you wouldn't settle Hands are in the air, hands are in the air When they hear you and you thought they wouldn't listen It's like an anthem that the whole world's singing Hands are in the air, hands are in the air Whoa oh 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 Something big, I feel it happening out of my control Push and pull and then it's grabbing me Y feeling in my bones like oh También quería saludar a Sofía en Joy Que está, bueno le faltan 10 suscriptores para que llegue a los 1000 O sea las personas que estén viendo este canal Suscríbanse a su canal Porque me encantaría que llegues a los 1000 suscriptores Y la aprecio muchísimo Y me cae súper bien Un besito a las 3 Y chau